Música Bien, este evento denominado Congreso de Derecho Penal, Congreso Internacional de Derecho Penal es organizado por los estudiantes, los profesionales que cursan el segundo año de la maestría en Derecho Penal que imparte la Facultad de Postgrado y Educación Continua. Bueno, este es un esfuerzo coordinado de la Universidad Gerardo Barrio, específicamente de la maestría de Derecho Penal en la que solicitó la coordinación de la unidad técnica ejecutiva del sector justicia para poder organizar este evento académico en el cual esperamos disponer de temas prácticos y muy, muy emblemáticos a la comunidad jurídica y los cuales son temas de coyuntura. Las temáticas son variadas, atienden a diferentes temas de actualidad que van desde, por ejemplo, el análisis de la figura delictiva de los actos terroristas, el terrorismo, hasta la justicia transicional que es una deuda histórica en El Salvador luego del proceso de paz y aspectos muy puntuales como la perspectiva de género en el derecho penal, el tema de la prisión de mujeres y otros temas de actualidad que van a ser impartidos tanto por estudiantes de la maestría como por ponentes nacionales e internacionales. La conferencia que he dictado es sobre los principios constitucionales y los principios convencionales sobre el poder penal y básicamente desarrolla el marco de control del poder punitivo del Estado. Señala que todo el ámbito del ejercicio del poder sancionatorio debe estar sometido a grandes principios de legalidad, de dignidad humana, de lesividad, de culpabilidad, de prohibición de exceso, de resocialización. Toda la actividad del Estado encuentra límite en la Constitución. Hemos analizado las penas que se contemplan en el derecho penal salvadoreño en comparación con el derecho penal español. Hemos hablado del derecho penitenciario tanto en El Salvador como en España y hemos dedicado todo este tiempo a analizar cuestiones relacionadas tanto con el derecho penal como con el derecho penitenciario. Mi participación fue compartir alguna jurisprudencia constitucional. Estaba haciendo una recopilación de sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en donde ha abordado el tema relacionado con el derecho de audiencia y defensa y planteaba la preocupación que puede existir de que personas sometidas a un proceso penal no cuenten con una adecuada defensa en algunos casos y en otros casos todavía más grave que se niegue este derecho de audiencia y defensa. Bueno, me invitaron para un conversatorio con el recientemente designado juez de la Sala Constitucional el doctor Sánchez para hablar sobre los procesos de justicia transicional y me referí en intervención a la experiencia propiamente peruana sobre cómo está el proceso de justicia transicional, desde cuándo se instauró, cuál es el contexto actual cómo se viene cumpliendo con las políticas previstas en la legislación interna. Todos los ponentes son docentes, son parte del staff de la planta docente de la maestría en Derecho Penal, nacionales e internacionales. Para una universidad esta es la razón de existir, la formación, el conocimiento. Yo felicito a la Universidad Gerardo Barrios por auspiciar, promover y apoyar los congresos. Permite a los estudiantes o los asistentes a enterarse de la actualidad sobre temas muy polémicos como la justicia transicional y además recibir de primera mano la situación o las necesidades específicas en esta materia. A mí me parece muy bien el hecho de que la Universidad Gerardo Barrios organice este tipo de eventos y especialmente los estudiantes que han mostrado mucho interés en que se reflexione sobre temas que como decía en la ponencia, la cotidianidad muchas veces no nos permite hacer reflexiones sobre temas que debemos de reflexionar, especialmente los jueces que somos los llamados a asegurar este derecho fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!